Música Hondureñas y hondureños, es la primera navidad en el ejercicio de la presidencia de la república y es el momento propicio para expresarles mi profundo agradecimiento pero a la vez invitarles a que continuemos juntos brindando a nuestro pueblo lo mejor de cada uno ante el creador del universo les invito a inclinarnos para darle gracias por permitirnos formar un gobierno diferente humano, sensible, transparente, que no ha disparado ni bala de goma, ni balas vivas o bombas lagrimógenas ante las protestas y manifestaciones, aún a sabiendas de la conflictividad heredada y también la provocada por la oposición a la que llamo a unirnos, a deponer sus intereses particulares y priorizar los intereses de Honduras no vamos a renunciar a la posibilidad de alcanzar la equidad, la seguridad, el progreso y la paz que merecemos la pobreza y la migración son esencialmente efectos del cruel sistema económico que se nos impone y jamás en la resistencia renunciaremos a nuestro compromiso de transformarlo la democracia, la lucha contra la corrupción e impunidad y la justicia social que anhelamos no son solo palabras unámonos para transformar y abrazar a nuestro pueblo y a nuestros seres queridos ahora tenemos esperanza por la refundación llena de amor y alegría feliz navidad, feliz año nuevo 2023 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!